¡Que se escuchen esos aplausos para estos jóvenes y niños amantes de la danza paraguaya! ¡Y todos acebalenses! ¡Valoremos nuestra cultura! ¡Valoremos nuestro arte! ¡Esto es Paraguay! ¡Esto es Benjamín Acebal! ¡A la Danza Paraguaya! ¡Es un arte! ¿Atenece la danza paraguaya? ¡Sí! ¡Así como también la música! ¡Atenece la danza! ¡Sí! ¡Al letra! ¡Atenece la danza paraguaya! El mejor premio para la artista son los aplausos, valoremos, demostremos con nuestro aplauso que sí, sí, son excelentes, son jiraqueños, son acevalentes. Felicidades, tía Ida. Estoy muy emocionada y me imagino que vos también. ¿Qué tal, Holguita? Sí, muy emocionada realmente y primeramente agradecerle a Dios, Holguita, porque mira el clima que nos está brindando en este momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, Holgui, y después a todos, emocionadísima, Holguita, emocionadísima. Sin palabras, porque esto es Único en el Chaco, segunda edición del Festival del Pirón. Acá le mostramos lo que es la vida campestre del chaqueño. Aquí le mostramos lo que somos los chaqueños, Holguita, nuestra comida, mira, todo lo que es el Chaco paraguayo, que yo pienso que sería fantástico todos los años, si Dios quiere, vamos a tener esto, que ya va a ser una tradición de Benjamina Cebal. Y, Holguita, me siento realmente emocionada, porque mostrar lo que es nuestro, lo que es de nuestro Chaco, me emociona mucho, Holgui. Claro que sí, también números artísticos, todo el pueblo acevalense y de alrededores está aquí hoy, gracias por el apoyo, señora diputada, primera dama, realmente es muy importante el apoyo de las autoridades. Así mismo es Holguita, yo siempre ahí al lado de mi marido, sí o sí tengo que estar, ¿verdad? Primeramente como esposa del intendente, ¿verdad? Porque amo a mi querido Benjamina Cebal realmente, Holguita. Así es, eso se notó, porque desde muy tempranito la tía Ida estuvo acompañando a la cuadrilla de trabajo, organizando todo, he visto, desde el escenario estabas ahí preparada. Las jaleras, las jaleras. Muchas gracias y a disfrutar de este festival maravilloso con muchísimos stands. Y bueno, que ganen todos. Gracias, Holguita. Claro que sí, cada uno se esmeró. Imagínate todo lo que es nuestro stand precioso, cada uno viniendo a ponerlo, lo mucho, lo poco que tiene venir a exhibir acá, Holguita. Y eso te da más ganas de trabajar y más ganas de estar al lado de cada uno de ellos, Holgui. Me encuentro con el doctor Tomis Bella Costa, jefe de Apoyo y Servicios del IPS de Benjamina Cebal. Bueno, está también acá en el stand del IPS y bueno, agradeciendo también el apoyo que siempre brinda a los compañeros, a los asegurados. ¿Cómo estás, doctor? Esta segunda edición del Festival del Pirón, ¿qué te parece todo? Súper bien, Holguita. Hoy el Festival del Pirón constituye una fiesta inmensa para la ciudadanía de Benjamín Acebal. Evidentemente IPS no se podía quedar fuera y hoy estamos representando también con un stand a la institución. O sea, estamos compartiendo con la ciudadanía de Benjamín como institución también, como IPS. Y estamos brindando también con todos los asegurados, con todos los funcionarios de la institución una fiesta, o sea, una... Una fiesta, una fiesta tradicional en el Chaco. Sí, evidentemente hoy estamos compartiendo también, estamos exponiendo la comida del Chaco, estamos exponiendo la comida tradicional chaqueña, la comida tradicional de Benjamín Acebal y constituye evidentemente una fiesta para toda la ciudadanía. Así es, muchas gracias también por el apoyo, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted este stand? Bueno, el stand quedó súper bien, todos los funcionarios se pusieron las pilas, hoy estamos trabajando a full y hoy estamos compartiendo con toda la ciudadanía de Benjamín Acebal esta gran fiesta chaqueña. Muchas gracias, muchas gracias, a disfrutar. A disfrutar, invitamos también a las demás instituciones de Benjamín que se sumen, que vengan las próximas ediciones para también exponer el trabajo de cada institución para poder exponer también la comida chaqueña y evidentemente hacer que esta comida se expanda a todo el país. Y Jamie, muchas gracias, muchas gracias. no se olviden de seguirnos en nuestras redes para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15 no se muevan que ya volvemos señoras y señores que se escuchen estos aplausos